Veamos algunas escenas del capítulo anterior. Y vaya a conocerme más todavía, ¿sabes por qué he estado cinco meses preso, no es cierto? Tu tía Rogelia le contó a mi mamá que te robaste unos talonarios de cheques. Claro. Y que el Ruso y el Tito cambiaron los cheques en distintas tiendas para comprar mercadería y todos los demás, ¿no? Pero lo que no te contó fue que acepté meterme en ese plan idiota porque en la casa no tenían que comer. A veces yo dudo, sobre todo cuando pienso que todo tiene que ser escondido, así que tengo que mentirle a mi mamá. No te desesperes. La intransigencia de Elena tiene que terminar algún día y comprender que tu destino es diferente al de ella. Sería muy fácil si la Vilma entrara a trabajar allí. No, tú estás loco. ¿Por qué? Yo soy compañero de colegio, lo dijo don Felipe. Dile que tenía una prima que necesita trabajar. No me obligué a hacer una cosa así. Tío. Yo no te obligo a ganado. Pero podríamos repartirnos una buena cantidad entre los tres, ¿eh? Claudio, si vas a hacerme reproches, debo advertirte que no voy a aceptarlos. Yo solo quiero que conversemos como... como dos adultos. ¿Y por qué tengo que hacer concesiones yo? ¿Cómo? ¿Por qué tengo yo que convertirme de golpe en adulto para hablar contigo? ¿Cómo? Hasta aquí siempre te he escuchado decir que soy un adolescente. Bueno, hablemos como dos adolescentes. Entonces yo estaba equivocado. Así es que te sientes adolescente. No, no me siento. Yo soy joven. Inés, eres tú. Has vuelto otra vez. Don Braulo, soy yo, Beatriz, que no me reconoce. ¿Beatriz? ¿Qué estás haciendo aquí? No. Cuando me habló por teléfono me dijo que... que no se sentía bien, que... que necesitaba verme. En cuanto pude lo llamé y como no contestó, decidí venir. ¿Y cómo entraste? La puerta... de la casa y del jardín estaban abiertas, Don Braulo. Esto es muy peligroso. ¿Usted aguanta que le digan la vieja de matemáticas? Lo que tiene que hacer es conquistarse un novio... y olvidarse del liceo. El señor Ramírez, sin ir más lejos, es un buen partido. Viudo. Viudo. Sin hijos. Con una renta que no debe ser mala, porque viste muy elegante. Y por encima de todo, un caballero tan fino. Un caballero en toda la extensión de la palabra. A tu pobre padre, la tornería es como la razón de su vida. Lo único sería sacarnos la polla a gol Ya le tengo hecho una manda a Santanderita de casa No lloran esas cosas, señora Ya sé, pero déjame tener alguna esperanza ¿O querés que me siente a llorar aquí? No digo eso ¿Entonces qué? ¿A saltar un banco, por ejemplo? La casa estaba totalmente oscura Prendí algunas luces, lo busqué, lo llamé Nada, por ninguna parte Imagínese usted, usted sabe lo que yo lo quiero Usted sabe que fue mi profesor Usted sabe que lo quiero como un padre Claro, la casa abierta es ahora Y fue lo que más me extrañó Bueno, decidí esperarlo Un tiempo prudente Estaba tocando el piano, sí Me acerqué al piano, estaba haciendo unas notas Y llega Lo primero que me dice Inés ¿Debido? Sí Me dice Inés, ¿eres tú? Inés, ¿has vuelto? Yo le dije, don Braulio, por Dios Soy Beatriz, que ya no me reconoce ¿Se imagina usted la impresión que me llevé? Le dije, las puertas han estado abiertas Don Braulio, ¿de dónde viene? Ignacio no se acordaba De dónde venía A dónde había ido Y que las puertas las había dejado abiertas No tenía idea Y me confundió con Inés ¿Se imagina? ¿Se imagina? Sergio ¿No te sientes bien, Sergio? Sí ¿Por qué? No sé Te noté tan distraído en la clase como ausente Pensé que te pasabas algo No, es que No dormí bien anoche Y tengo un poco de sueño Saliste con amigo No ¿Qué te pasa? Estuve pensando en algunas cosas Bueno, Sergio Tienes que concentrarte más Para poder avanzar en tus estudios Sí, sí Y acuérdate Si tienes un problema Siempre puedes contar conmigo Como un amigo Gracias, señor Martín Ya, ángate Se van Las niñerías Nos llega La juventud Las ansias De ser mejores De responder De pronto Todo es futuro Las manos Quieren nacer Nos ciegan Las inquietudes Las ganas De amanecer Y el alma Y el alma Nos dice Grita Escoge Tu vocación Nos llena la sonrisa Nos busca la ternura Y frente a cada duda Y fe Comienzan los amores Y regalamos flores Un beso es todo el corazón Canto de esperanza Canto de esperanza En toda nuestra vida Comienza a dar nuestra razón Siempre hay que ser mejor Y dar el corazón Y sembrar en la tierra amor La juventud La juventud La juventud ¿Cuál es tu nombre? Claudia ¿En qué curso estás? Primero ¿En qué cuaderno haces tus tareas? Estamos presentando De cara al mañana La adolescencia es una etapa En que los individuos Son muy frágiles Y lo más inesperado Puede quebrarlos interiormente Nunca podré juntar Los 120 mil pesos Nunca, nunca Nunca podré juntar Los 120 mil pesos ¿Puedo pedirte un favor alto y grande? Bueno, ¿y de qué se trata? ¿Préstame plata? Bueno, ¿cuánto quieres? ¿100 pesos? ¿Y ese era un favor tan grande? Bueno, para mí es importante No, gracias Ya, pues don Felipe ¿Hasta qué hora me va a tener esperando Para pesarme estas tres manzanas? Tengo que atender a otros clientes Que están ante con usted Señorita Hortensia ¿No sabe que está prohibido Tocar la fruta? Pachuca la fruta Y después ni la compra Ay, Miguelito Una tiene que escoger Lo que compra, pues La señorita Hortensia Tiene toda la razón Cómo no A este paso no voy a salir A las cinco de la tarde Con el almuerzo Tenga un poco de paciencia Ya la voy a atender Ah, sí Cualquier día me voy a volver loco Con estas mujeres Ah, sí Pero gracias a una Se ha hecho millonario, ¿no? Claro, cómo no Millonario No le hagan caso Señorita Hortensia Usted sabe que mi marido Ligero de genio Pero muy buena persona ¿Eso te pasa? Por no hacerme caso Y contratar a un empleado Que realmente te ayude Miguelito hace lo que puede Pero te hace falta Una persona deficiente Responsable Yo solo puedo venir A ayudarte rato Tú lo sabes Lo que yo me pregunto Es por qué tienen que venir Todos a comprar A la misma hora Cuando hay horas Y que el negocio está vacío Ah, me caso a mí Contrata a alguien Está bien, Elisa Lo pensaré Clarelena Gómez Al pizarrón Clarelena Gómez Me estoy llamando Perdón, señorita No la había oído Lo que pasa, señorita Es que la clarelena Un poco tarda oído Como dice mi abuelita Me parece que usted Habla muy despacio No, 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 no No, 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 no ¿Quieres? No tiene ninguna gracia En lo que está diciendo Pasa el pizarro No solucionará esto ¿Quieres? ¿Quieres? Felipe Moreno Felipe Moreno Ya no soy sierra Tenga la maledadidad De volver a su lugar Y quedarse tranquilo Por favor Silencio ¿Puede solucionar El problema, Carolina? No, señorita Está bien Siéntese Pase usted Aguante Silencio Me imagino que ahora Nos podrá dar una demostración De sus conocimientos Silencio Dije La verdad, señorita Que yo no soy muy entendido En el tejido político Pero Sin embargo, señorita Está bien Por esta vez que pase Puede salir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, mami Hola, hijo ¿Cómo le fue al colegio? Muy bien Yo vengo muerto de hambre Pero no le preocupe, Lucy Yo me sirvo Bueno ¿Y Clara Elena? ¿Me espera un segundo, señor Elvirita? Sí, vaya nomás Chichi ¿Qué significa esto? Que tu hermana Se fue a almorzar A la casa de una compañera Eso fue lo que ella me dijo, mami ¿A la casa de qué compañera? Eso no me lo dijo ¿Pero qué te dijo concretamente? Ay, que te pones terrible Me dijo que te avisara Que almorzar Donde una compañera Y que no te preocuparas ¿Pero de cuándo acá, Clara? Elena manda recados Como si esto fuera Una residencial O un hotel Ah, eso pregúntaselo a ella Pero Dime ¿Qué está pasando, Chichi? Nada, mami Chichi, ¿qué pasa con tu hermana? ¿Por qué te descargas conmigo? Pregúntale a Clara Elena Todo lo que quieras preguntarle Y no a mí Tienes razón, Chichi Helenita Ya voy, señor Elvirita Hasta luego Hasta luego Hasta luego La señora Beatriz Bañado, doctor ¿Qué pasa? Muy bien Adelante Gracias Señora Bañados, ¿cómo está? Doctor A ver Tome asiento, por favor Ante todo, doctor Debo darle las gracias Por haberme recibido Sin pedirle hora Pero Se trata de algo Que necesito Arreglar con mucha urgencia Esta es la primera vez Que usted viene A mi consultorio, señora Así es Y espero no tener Que volver a hacerlo ¿Cómo? Doctor Yo no soy la enferma Se trata de Don Braulio Reoseco Nuestro inspector general ¿Y qué le sucede Al inspector Reoseco? Creo, doctor Que Está un poco Desequilibrado Pero eso no es Ninguna novedad, señora ¿Por qué lo dice? Bueno, desde que mi hijo Entró al colegio Hace siete años Vengo escuchando Lo que en inspector En inspector Río Seco Es bastante Digamos Lo que no ha impedido Que usted matricule A su hijo En nuestro colegio ¿No? Perdóneme Era una broma No lo tomé así Disculpe usted, doctor Es que Es que estoy muy preocupada Pasó lo siguiente El lunes Exactamente Antes de ayer Lo fui a visitar A su casa Había dejado La puerta Y la reja Del jardín abierta Doctor Señorita Podría decirle a Pedro Que hace más de una hora Que lo estoy esperando Solo 45 minutos Señorita Lo que sea Pero me carga a esperar Usted sabe Señorita Marcela Que yo no puedo Interrumpir al doctor ¿Con quién está? Con una paciente ¿Pero quién es? No estoy autorizada Para revelar los nombres De los pacientes Del doctor Gracias Le diré al doctor Que usted es la secretaria Más gentil Y encantadora Que he conocido Lo que espero doctor Es que usted me ayude Con el señor Río Seco Es un hombre valioso No No podemos dejarlo abandonado Trate de que venga a verme Cuanto antes Y yo haré todo lo que pueda Por él Muchas gracias doctor Cuente conmigo en todo momento Señora directora Gracias Buenas tardes doctor Buenas tardes Muchas gracias Hasta luego señora Doctor La señorita Marcela ¿Qué pasa? Adelante Muchas gracias ¿Está? Hola Una hora esperando Doctor Estoy en mi consultorio Marcela Y si te gusta Venir a verme aquí ¿Y qué otra cosa puedo hacer Si ayer me dejaste Todo el día plantada? No Eso no es verdad Tú sabes que tenía compromisos Obligaciones que cumplir Ah Claudito sigue Dándote dolores de cabeza Creo que cometí un error Al hablarte de mi hijo Espero que no toquemos Más el tema Pero mi amor No se te puede hacer una broma No me gusta perder mi tiempo En bromas Cuando hay pacientes Esperándome en la antesala Ahora por favor Ándate Te veré más tarde ¿A qué hora? En cuanto me desocupe ¿Cenaremos juntos? Sí Bueno Espero que sí Pasaré por tu casa Bien Ahora váyase Cumpliré todas sus órdenes Doctor Gracias señorita Veránica Hasta luego señorita Marcela Ojalá no sea la señora Que viene a buscar este vestido Me falta hacerle el abasto Y plancharlo todavía Checho ¿Por qué no vas a ver quién es? Ya voy mamá Hola Hola Perdóname por venir a molestarte a tu casa Pero ¿Qué quieres? Como no te apareciste por los flippers Hoy día el nano me mandó a buscarte Dile que no puedo ir Que yo lo ubicaré mañana Te está esperando en la esquina Y si no vas Vendrá él Le he dicho que no quiero molestar a mi mamá Ya tiene hartos problemas la pobre Nadie va a molestar a tu mamá Si tú cumples tus compromisos Checho Carrasco Espérame en la fuente de soda Que haya la vuelta Yo iré enseguida No te atrases ¿Quién era? Una niña que se había equivocado de dirección Y tanto que hablaste con ella Debe haber sido bonita Porque si hubiera sido fea Le habrías tirado la puerta en la cara Mamá yo voy a salir a dar una vuelta Otra vez se va a ir para la calle, mijito Entre tú y la Gina No saben lo que es parar en la casa, pues Claro Candil de la calle Oscuridad de la casa Déjanos aprovechar estos días Que no hay que estudiar Bueno Vaya, pero no vuelva muy tarde, ¿eh? Hola Hola, mami Tan temprano van a comer Tus hermanos tenían hambre Y como yo trabajo todo el día Quiero acostarme temprano ¿Cómo lo pasaste en tu almuerzo? Bien Nada especial Como estoy pésima en matemáticas Me estuvieron explicando algunas cosas ¿Quiénes te estuvieron haciendo clases de matemáticas? No he dicho que me hayan hecho clase, mamá He preguntado quiénes Por favor, no me grites Te hice una pregunta ¿Me la vas a contestar? Y no Chiche A la mesa Oye, Felipe Qué buena idea Tú me dejo prestarte la auto Te lo prestas siempre, ¿no? De vez en cuando Se es para algo especial ¿Y ahora qué había de especial? ¡Oh! ¡Pensé que tenía que ir a hacer Algunas niñas a su casa Miren qué galán Tenía mi hijo Oye, ¿se dieron cuenta Las piruetas que hacía la gorda? ¡Ay, yo soy yo! Oye, Felipe ¿Por qué no vamos a dar una vuelta a algún lado? Sí Uy, verdad Me metaron el auto Con la condición a que estuviera más tardar A las nueve en la casa ¡Ay, qué lata! Oye, ¿y cuando tienes una fiesta ¿Qué haces? Bueno, en ese caso es distinto Diabra que tienes una fiesta No, no me gusta mentir Oh, por Dios Me gustaron de corromper a Felipe Moreno Porque no lo van a conseguir Todo esto no me han dicho ¿A quién tengo que ir a dejar primero? Oh, ya anda, dejame a mí primero, ¿ya? ¿Y tú dónde vives? Providencia con Lion ¿No piensas seguir comiendo? No tengo ganas ¿Y tú, Raúl? Con todo este boche con la Clara Elena se me quitó el hambre Aunque no entiendo nada de qué se trata Es mejor ¿Pero qué tiene de malo que mi hermana se vaya a almorzar Donde una amiga del liceo le ayuden a estudiar matemáticas? Que te lo explique la Chichi Parece que ella sí entiende todo Lucy Sí, señora Retira los platos, por favor Vámonos ¿No podemos ir a acostar, mamá? Sí Después voy a subir a darle las buenas noches Lucy Voy a ir a la peluquería a poner un poco de orden Señora, yo limpio y ordeno todo mañana Usted váyase a descansar No, Lucy Es mejor enfrentar las cosas de una vez por todas Dile a Clara Elena que baje a hablar conmigo Sí, señor Me siento como si tuvieras cien años Desde que murió Raúl No he dejado de luchar ni un solo día Y la única recompensa que pido Es que mis hijos sean gente honesta Dijo la Lucy que querías verme Clara Elena Quiero que de una vez por todas hablemos francamente ¿Dónde estuviste cuando inventaste lo del repaso general? Estudiando, mamá No me mientas, por favor, no me mientas Estoy mintiendo ¿Y hoy? ¿Dónde estuviste? En la casa de una amiga ¿Qué amiga? ¿Qué importa cómo se llame? Solo puedo decirte que no he estado haciendo nada malo Pero entonces, ¿por qué todas estas mentiras y todo este misterio? Mamá, tú sabrás si confías en mí o no Yo no puedo hacer nada más Lo único que yo sé Que si tú estás envuelta en algo sucio En algo turbio Yo me muero, Clara Elena Yo me muero Habita Habita Usted dirá que soy una intrusa Y me doy lo que no me importa Pero la verdad es que me importa mucho No me gusta ver sufrirla Sufrir a usted ni a la señora No sé, Lucy, quisiera evitarlo Y está en su mano a hacerlo, pues ¿Cómo, digo yo, va a hacer algo tan terrible Lo que usted anda, que la señora no lo pueda saber? Si al fin y al cabo es madre Y las madres comprenden mucho más de lo que se piensa No, Lucy, esto no se lo puedo decir Por lo menos no todavía ¿Y cuándo se lo va a decir? Más adelante ¿Pero por qué? Oiga, usted es harto, caprichosa Porque más adelante tendrá que aceptarlo, Lucy Tendrá que aceptarlo Mira Esa niña tiene Pep ¿Pep? Solo Pep soden da a su sonrisa El encanto de la blancura Pep Dejando sus dientes suaves y brillantes Con un aliento fresco y perdurable Listo Hola, mami Hola Hola, viejito ¿Cómo han estado? Bueno ¿Y cómo querés que estemos? ¿Qué le pasa? Oye ¿Y estas son horas de llegar? Pero, papá Si no son más de las diez, pues ¿No son horas para que una niña ande sola por la calle, mi hijita? No andaba sola Además, me vinieron a dejar ¿Quiénes la vinieron a dejar? Mis amigos, pues Felipe, Claudio, Juanjo y la chiquilla ¿No andarían emparejados? Ay, no, papá Somos compañeros de curso Nos conocemos desde que éramos chicos Sí, papá Menos con el Claudio Castañeda Porque le está repitiendo, ¿ah? ¿Está repitiendo? Sí Es más flojo Oiga, papá ¿Y si a mí se me ocurriera porolear con uno de mis compañeros? ¿Qué le hallaría usted de malo? No me gusta que vos lo lees para pasar el rato Ah Cuando salga del liceo y lo haga con una persona responsable será otra cosa ¡Esta! Así que quiere que la niña tenga un solo amor en la vida Se enamore y se case Bueno, ¿eh? ¿No lo hacen así las mujeres decentes? ¿No lo hiciste tú? Sí, claro Y así me ensarté también, pues Ay, Juan Está muy antiguo para los tiempos que corren Sí, pues, papá No discutan por lesera Yo estoy de acuerdo que salga con amigos, mi hijita Y si encuentro chiquillo Que sea estudioso Responsable Y que le guste Bien que salga con él ¿Para qué va a pensar en matrimonio todavía? Si para sufrir le queda mucho tiempo por delante Claro Yo solo te he dado sufrimiento No Si también me has dado alegrías Pero son contadas con los dedos de la mano, ¿ah? El único problema Solo 120 mil pesos ¿Y no le hablaste del empleo para tu prima? Ya les dije, me arrepentí Eres más tonto de lo que creía Siquiera podías hacerlo por ayudar a tu padre ¿Qué sabes todo eso? Estos del Cite andan corriendo que están deudados hasta el cuello Y que le van a embargar la tornería ¿Cómo lo supieron? Parece que tu mamá se lo contó a la señora Rogelio Y por ahí se fue corriendo de boca en boca ¿Qué sabes la habladora? ¿Qué son las piernas? ¿Y es cierto? Sí Iré a una Cite decidido Pienso que tiene que haber otra solución No Quédate esperándola Y vamos a ver a un Juan Carrasco pidiendo limosna Oiga eso, ¿eh? Oiga eso porque soy capaz de... ¿De qué, vos? ¿De qué hay a ser capaz tú? Cuando no te atrevería a cumplir con la parte más sencilla El plan en el que soy yo El que va a correr los riesgos Nano Nano, por favor, entiende Quédate callado No hables con tu amigo, no hay nada Voy a hacer todo yo solo con la vida Y llegaba el momento de no te caer más remedio que ayudarnos ¿Vos viste? ¿Quieres comer aquí? Ay, no, mi amor ¿Por qué no me llevas a la casa? Durante las vacaciones siempre comíamos ahí Las vacaciones pasaron, Marcela ¿No te entiendes, mi amor? Sí, sí, entiendes muy bien Durante las vacaciones Claudio estaba en Viña en la casa de mi hermana Y ahora Claudio está en la casa Ay, no me consideras digna de tu hijo No, es que no te considere digna Es que Claudio no está preparado emocionalmente para conocerte Bueno, pero no está separado legalmente de tu mujer Sí Bueno, ella no volvió a casarse de nuevo Sí Bueno, y tú no puedes hacer lo mismo, Pedro Te vas a pasar la vida entera cuidando a tu niñito Por favor, no ridiculice la situación Precisamente mi separación de Isabel y el nuevo matrimonio de ella Afectaron emocionalmente a Claudio más de lo que yo esperaba Yo creo que estás malcriando a tu hijo, Pedro Los jóvenes tienen la obligación de sobreponerse y vivir la realidad No vivir entre algodones Por lo menos a mí me criaron así Sí, y lamentablemente se te nota ¿Qué quieres decir? Que así como Claudio No está en condiciones para entender nuestra relación Tú tampoco estás en condiciones de entenderlo a él Y es mejor que no se conozcan todavía Bueno, ¿querés comer aquí, sí o no? No Prefiero que me lleves a la casa Como quieras Y debo hablarle con sinceridad Todos estos problemas que usted tiene Son exclusivamente a causa de su úlcera Y yo creo que debe tomar un descanso Señora Beatriz Bañados Si usted me recomienda un descanso al iniciar el año escolar Lamento tener que decirle que no está cumpliendo bien sus funciones Cuando un profesor Y sobre todo un profesor de su calidad No está bien de salud Es obligación de la directora Darle unos días de descanso Sea en la época del año que sea Bueno, ¿y quién podría determinar eso? Mujer testaruda Un médico, naturalmente ¿Qué clase de médico? Un internista ¿Qué le parecería el doctor Castañeda, don Braulio? ¿Quién es ese? Bueno, el padre de uno de nuestros alumnos El Claudio Castañeda Ah, el muchachito ese Quedó repitiendo el cuarto año B Pero el doctor no ha repetido ningún curso Y es muy eficiente Irá a verlo Está bien, Beatriz Está bien Iré a ver a tu médico Bueno, y no me molesten más, ¿eh? Momento Tengo que comunicarle otra cosa más ¿Qué otra nueva idea brillante ha cruzado por tu mente febril? Hablé con doña Rogelia Y irá a su casa a hacerle el aseo Ah, no, no, no Esto es un atropello, mi libertad No, no tienes derecho La amistad da muchos derechos, don Braulio Bruja Lláveme como usted quiera Pero doña Rogelia irá esta tarde a su casa Sí, adelante Señora Beatriz Sí Gracias Don Ambrosio necesita al señor Rioseco Que pase ¿Qué se le ofrecerá a ese desdichado? Ay, no le llame así Es un buen hombre Un inédito Sí, adelante Don Braulio Uno de los niños acaba de golpear a otro ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Es un asunto que tiene que ver usted, ¿no yo? Es que uno de los alumnos está aturdido, señor Rioseco Ay, hombre, por Dios, debió comenzar por decir eso Ay, mis Nunca te vieran mis ojos Pues fuiste sola De mayor incendio en mí Que fue Elena para Troya Vine a casar con tu hermana Vine a casar con tu hermana Y en viéndote nisa hermosa Mi libertad salteaste Del alma preciosa joya Nunca más El oro pudo Con su fuerza Poderosa Que ha derribado montañas De costumbres generosas Humillar Mis pensamientos A la majestad que dolas ¿Para quién si no me hace caso? Que a veces Tengo de nuevo Tan altas señoras Ay, dice Duélete de mí Ya que me voy Hoy tienes otro compromiso El que no puedes fallar Este hermoso soneto de López de Vega Eso quiere decir que no voy a poder verte nunca Fuera de la casa Hablamos el otro día, ¿verdad? ¿Quién era López de Vega? ¿Tú lo sabes? El autor tan prolífico ¿Cuándo? Escribió muchísimas obras de teatro La más famosa verdad Te daré una dirección donde me voy a decir Acá en la tarde Te la daré la salida con Gran poeta y escritor del siglo de oro, señor ¿Estás viendo? ¿Le está preguntando algo? Sí, ¿dónde se van a juntar esta tarde? Gran poeta Sí Algo Felipe Moreno Felipe Moreno A ver Resúbame entonces las ideas que hay En este hermoso soneto de López de Vega Que acabamos de escuchar Perdón, señor Me estaba poniendo atención ¿Y quién le pasó a la lumbrera del colegio Que estaba distraído? Es que Cupido también flechó a nuestro genio Pero qué bien Disculpenlo, señor, por favor Disculpenlo Sí, ¿eh? En realidad, señor Mi amigo, tiene razón Resulta que los cerebros mágicos También nos agotamos La hurraga panlanchina, ¿eh? Ustedes Defensores Bueno, vamos a ver otro soneto Que también ilustra lo que quiero decir Se trata del monólogo de Romero y Julieta Cuando llega al baile de los capuletos, ¿verdad? Oh, ella enseña a brillar a las antorchas Su belleza parece suspendida de la mejilla de la noche Como una alhaja en la oreja de un etíope Para gozarla demasiado... Marisol ¿Usted escribió esto? ¿Usted escribió esto? Buenas tardes Buenas tardes, señorita Enseguida a la tienda No, no se preocupe Yo vengo a hablar con usted solamente No me diga que es inspectora de impuestos internos o algo así No, nada de eso Vengo a pedirle un favor ¿A mí? ¿Y qué será? Don Felipe Yo soy prima de un compañero de curso de su hijo Y mi familia está en muy mala situación Ah, lo siento, niña Pero no veo cómo pueda ayudarla Ahora está sin clientes Pero yo sé lo que es este negocio un poco más temprano Yo podría aliviarle mucho su trabajo ¿Usted me está pidiendo que la contrate como dependienta? Sí ¿Y qué experiencia tiene? Trabajé en el almacén de unos tíos en Copeapó Y dice que es familiar de... Prima de Sergio Carrasco A quien su hijo Felipe conoce desde que eran niños Mire, niña Yo no he pensado en tomar un nuevo empleado Pero mi mujer me insiste en que lo haga ¿Sabe? Lo pensaré Gracias, don Felipe ¿Cómo se llama usted? Vilma Rojas Vilma Rojas Muy bien, Vilma Venga a verme en unos días más Gracias, don Felipe Hasta luego ¿Qué te cuesta? No te cuesta nada Yo te llamo Pero lláveme, por la otra vez no me avisaste Sí, pero ¿y a ti te vas a hacer un papelito, Felipe? Ay, ¿cómo te dice? Chao ¡Clavenena, apúrate! Ya voy Bueno, ¿a qué hora y dónde te paso a buscar? A las seis y media en Retamos 29 Te esperaré en la puerta No se lo cuentes a nadie Fuera de Claudio, ¿a quién? Bueno, solo a Claudio Chao Chao Esta señora Beatriz Me dijo que se tratara de un caballero solo Que tenía la casa un poco sucia y desordenada Pero no me dijo que esto iba a ser igualito Que limpiar el arca de Noé después del diluvio Pa Mire Aquí donde el viejito diablo esconde su chiquito Bueno ¿De quién lo esconderá, digo yo, si vive solo? Raro lo voy hallando Bueno Ay, qué mujer tan linda ¿Será la esposa? En todo caso Algún amor tendrá que haber sido Bonita Bonita Válgame el cielo Este era él Pero qué buen mozo era este hombre A más de alguna mujer tiene que haber enamorado a este caballero ¿Y qué le habrá pasado por haber cambiado tanto, digo yo? Buenas noches Se van las niñerías Nos llega la juventud Las ansias de ser mejores De responder De pronto todo es futuro Las manos quieren nacer Nos llegan las inquietudes Las ganas de amanecer Y el alma nos dice, grita Escoge tu vocación Nos llena la sonrisa Nos busca la ternura Y frente a cada duda Y fe Comienzan los amores Y regalamos flores Un beso es todo el corazón Canto de esperanza En toda nuestra vida Comienza a dar nuestra razón Siempre hay que ser mejor Y dar el corazón Y sembrar en la tierra amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.